Es rara, es rara, sí, sí, es rar. Arranca Almirón, rumbió para el área, qué jugada hizo, se tiró, penal, penal, penal de Otamendi sobre Almirón. Cayó en el área, hizo una jugada bárbara, eh. Hizo una jugada bárbara Almirón, los apiló, el botija del Newcastle de Inglaterra, los dejó por el camino, lo bajó Otamendi, queda revolcándose Almirón. Es penal para Paraguay, 19 minutos del primer tiempo. Salió a jugarle de tú a tú, eh. No le tuvo nada de respeto, este Paraguay-Argentina, gran jugada personal de Almirón, a pura velocidad de Gambetta. Martínez Cuarta lo cruza dentro del área, penal que pita el brasileño, penal que va a tomar Paraguay. Bueno, metió una diagonal bárbara el zurdo, volcado contra esta punta, eludió a uno, dejó al otro por el camino, y Otamendi, que no podía con él, lo marcó al revés, con el taco, lo termina derribando, la falta contra Almirón de un Paraguay, que había salido a atacarlo a Argentina, que se había recuperado en el trámite, manejaba un poco más la pelota, pero en la primera maniobra individual importante de Almirón, metiendo esa diagonal, encuentra esta falta y la gran oportunidad de Argentina, que tenía en el manejo de la pelota, ahora se transforma en chance para Paraguay, a partir de este penal que sancionó el brasileño Klaus. Bueno, señores, 20 minutos para una Medeli, tiro penal que va a tomar Paraguay, sigue protestando Otamendi. Este equipo necesita un cambio, y tu chévere también cambiaste a Jaguarón, y recordá que siempre es mejor el original que la copia Jaguarón, en los 908-11-36. Ángel Romero, el jugador de San Lorenzo de Almagro, agarró la responsabilidad, echó la pelota bajo el brazo, la acomodó en el punto, y dijo, sos mía, la acarició un poquito, la mimó, quiere tirarla a la cama de piolas, Almirón creo que no va a poder seguir, Almirón está muy sentido, en el tobillo izquierdo, bueno, si no puede continuar Almirón, será realmente una baja sensible para Paraguay, ha sido de lo mejor de este arranque de partido, 20 del primer tiempo, sería el arco de la tribuna Colombia del Centenario, le va a pegar a la pelota Ángel Romero, es final para Paraguay, señores, se acomoda Hermani en la línea de gol, Romero es de hecho, toma 1, 2, 3, 4, paso de carrera, va a ir Ángel Romero, estamos en 21 horas, Romero de derecha, va a Paraguay por el primero, Armani intenta gigantarse en el arco, abre sus manos, se mueve como achicando el hueco, le va a pegar Romero esa pelota, está su oriental, la clasificatoria rumbo a Qatar, está el rojo vivo, la sangre galopan las venas, los paraguayos todos atentos, expectantes, va Romero de derecha, gol, gol de Paraguay, Ángel Romero, la tiró de cachetada, con precisión, con categoría, con tranquilidad, definió así Romero, cuando a todos les tiembla por los nervios, Romero de cachetada la puso suavecita, suavecita, sobre el palo izquierdo, Armani se volcó a la derecha, Paraguay, gana 1 a 0 en la bombonera, y en el silencio de Buenos Aires, es merecido, ganan los guadoníes 1 a 0. Angelado, remate de Romero, con mucha calidad, con mucha pasta, esperó el movimiento de Armani, y la puso contra el otro palo, muy bien Paraguay en el arranque del partido, osado, audaz, desfachatado el planteo de Berizzo, gana Paraguay, sorprende a Argentina la bombonera. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, bueno, con poca, con poca idea, con poca creatividad, con mucho tiro libre y tiro de esquina, hacia Argentina, apura, y largo de Antonio Silva, 41 se van a cumplir siempre, este primer tiempo, gana Paraguay por 1 a 0, de visita ahí en la bombonera, el centro va a mandar lo de Giovanni, lo chelso, buscará la cabeza del zaguero, va Martínez Cuarta, va Otamendi, está también Paredes, centro que va lindo, cargo Martínez Cuarta, ¡Gol! González, ¡Gol! 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 ¡Argentino! Para mí Nicolás González en el primer palo, detrás del chino Martínez Cuarta, saltó bárbaro, sacó un cabezazo letal en el primer palo, 41 minutos del primer tiempo, le decíamos en el micrófono de Oriental, con poca creatividad, poca idea, pero, apura pelota quieta Argentina, apurada al fondo paraguayo, córner cedido por Rojas, gran centro de Giovanni Lo Celso, gran cabezazo en el primer palo, de Nicolás González, la puso abajo, la pelota entró a media altura prácticamente, y el zurdo que juega por la izquierda, que hoy es titular en Albiceleste, empatan la bombonera, está en 1 a 1 Argentina y Paraguay. Argentina se arrimaba, pero no tenía profundidad, no inquietaba grandemente, el arco defendido por Anthony Silva, la vieja y querida, y siempre efectiva, pelota quieta, termina encontrando, la solución para el elenco, Albiceleste, un cabezazo potente, poderoso, de Nicolás González, sorpresa en la formación de Scaloni, empata Argentina, comenzará otro partido ahora, Habitab, hacemos la vida más fácil. Terejita, tiene a Terejita de todos. Va saliendo Argentina, y la tiene Martínez Cuarta, el chino se apoya, cerquita con Depol, Depol devuelve para el chino, Martínez Cuarta atrás, echando cola, la pelota viene para el arreglero, la tiene Armani, Armani juega cerquita para Martínez Cuarta, 10 minutos ya del segundo tiempo, es Martínez Cuarta que tira sobre el círculo central, baja Luchelso en el círculo, juega atrás, viene de primera para Nicolás González, arranca el autor del gol, se va a meter en campo enemigo, paredes, paredes de juego para Otamendi, Otamendi para Luchelso, Luchelso la tiró para Messi, salió de la punta derecha, pasó por el medio, de Messi para Luchelso, Luchelso tiene que jugar atrás, y por la derecha viene trepando Montiel, Montiel lo tiene cerquita a Ocampos, vino para él, arranca Ocampos, se juntó con Depol, ya pensaron en paredes, no va, la pelota viene por abajo y atrás, se va dejando Martínez Cuarta, Martínez Cuarta juega para Luchelso, Luchelso tiene que jugar más atrás, obvia para Otamendi, presionado en el círculo central, el juego Otamendi recibe paredes, paredes de encortada, bastante bien, lo bajaron a Lautano, dice que no, el árbitro que se levante, y nace la contra, arranca Ángel Romero, a corretear por punta derecha, se frena Romero, para que lo golpean, se dejó caer, dice el árbitro que no pasó nada, y la va sacando González, de González para Paredes, de Paredes para Otamendi, Otamendi al círculo central, Depol, y ahora Martínez Cuarta, arranca el chino, se mete en campo para Guayo, están 1 a 1, casi 2 se ve este segundo tiempo, bajo Messi, se junta con el jugador Paredes, Paredes va por la izquierda, bien abierto por este lado, trepa González, llega González, por bajo al medio, entró Lo Celso, la vino a buscar atrás, Messi, gol, gol, argentino Messi, Lionel Messi, una muy buena jugada colectiva de Argentina, que toqueteó en el segundo tiempo, también está bicho el micrófono oriental, esta Argentina no es la del primer tiempo, se ha ido a jugar mucho más adelante, y con pelota el movimiento, gran pase al pique de González, la puso al medio para Lo Celso, ojito bien abierto, la cabecita levantada, y en la zona que quema, la dejó para el 10, claro, venía de frente Lionel, y Messi, con el arco entre ceja y ceja, casi un metro adentro del área, simplemente la cacheteó a Lo Messi, la puso abajo, en el palo derecho, del arquero Antonio Silva, lo da vuelta Argentina, en la bombonera, gana Argentina, habíamos hablado de que Lo Celso podía ser un socio ideal para Lionel Messi, él asiste, y define el 10 de frente, luego el desborde de Nicolás González, figura preponderante, por el gol del empate, y por los desbordes permanentes, Rojas no puede con él, llegó suelto, libre, por izquierda, y la definición de Lionel Messi, dominaba Argentina, el partido cambió, desde el 1 a 1, y Argentina, da la sensación que pisa fuerte, ahora en la bombonera, habitaba, hacemos la vida más fácil, bueno señores, el juego está detenido, opa, ojo Gaibar, opa, qué pasa, Carlitos, qué pasó Carlitos, no estoy, que me perdí, no estoy, qué están revisando Carlitos, llama Muñoz y pregúntale, Carlitos, ah, una falta, como dos minutos antes, claro, la pelota no salió nunca, falta, ¿se acuerdan de la falta sobre Romero, que yo le dije, no cobro nada el árbitro, y seguí con el relato? Sí, eso están revisando, si paran la pelota, pero cuántos fueron, después fueron como 18 toques, después de eso, mira, 1, 2, 3, 4, sí, hubo por lo menos 18 toques, hasta el gol de Argentina, después de aquella falta, no, 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 bueno, bueno, estas cosas del VAR, también te digo, yo intento defenderlo el VAR, porque creo que, si llega a cobrar falta, ahí que dice el árbitro, la vi en el VAR, dice, me voy, si no cobro el gol, me voy, si no cobro el gol, me voy, cobro la falta, como 40 pases antes, no, no, y yo para qué relaté todo el gol, que me quedó precioso, no, sí, sí, ¿quiénes lo pasamos de vuelta? Devuélvanos el fútbol, por favor, insólito esto, devuélvanos el fútbol, por favor, es un hurto al fútbol lo que han hecho, han destrozado el fútbol, ay, Dios querido, bueno, estas cosas son las que el VAR todavía, tendrá que mejorar enormemente, no, pero pasaron tres días después de la jugada esa, hubo 50 toques, no seas malo, mirá Scaloni cómo está, está furioso, mirá, árbitro, árbitro, el brasileño no sabe ni dónde está parado, es una vergüenza, el VAR es también brasileño, Bruno Arleu, bueno, bueno señores, todo lo que le conté hace 30 segundos, un minuto, olvídese, no pasó nada, no valió, están uno a uno, acá levanta, y si le hacen gol para Guaya ahora, me muero, acá, Carlitos, ahí sí que se prende fuera bombonera, mirá Muñoz, no me escriba, se va salvando Argentina, mirá vos, no me escriba más, ay Dios mío, ataca Paraguay, pelota para Romero, va Romero, corre por punta derecha, lo marca Los Chelsons, muy bueno el cierre de Los Chelsons, el árbitro asistente no sabe qué cobrar, el cobró para Argentina, lateral argentino, dale Carlitos, 15 minutos, le anuló el gol a Messi, no, por favor Muñoz, no me escribas más, estaba tranquilo, vos sos consciente, testigo, golo, de que yo estaba tranquilo con el VAR, no te dije nada del VAR, calladito, me buscaste y yo tranquilo, manso, ahí tienen, ahí está la evidencia empírica de lo que es el VAR, defiéndanlo como puedan. Llegó un gran equipo de nueva generación para Círculo, Láser, por miopía, atimatimos presbicia o hipermetropía, consulta gratuita, el Minas y Soriano, Círculo, Láser, 2, 411, 2000, Simaco, repuesto, 50 años, recordamos que tenemos repuesto para Camino y Fotón, en Jacka, JM6, hubo uno más para atender. La pelota la va sacando el fondo paraguaya, todo esto ya tengo prácticamente 16 del segundo tiempo, que dice el placar, arriba de él. Que encima costan todos los repuestos, Simaco, repuestos, uno más para atender. El partido está 1 a 1, no valió el gol de Messi, lo anularon por una falta, unos 40 segundos antes por lo menos. La pelota,